Soy el coordinador de Cultura, Comunidad y Lengua, CCL, perteneciente a FENASCOL. Les contaré el trabajo realizado durante un periodo de tiempo enfocado en cuatro acciones. La primera, una actividad de formación, taller sobre la Ley 2049 de 2020, con las asociaciones. La segunda, un folleto de orientación sobre procesos de planeación lingüística dirigida a las asociaciones. La tercera, la construcción y orientación para la organización de las herramientas léxicas. En la plataforma digital de FENASCOL y la cuarta, eventos virtuales de socialización con la comunidad sobre temas relacionados con el programa Identidad y Cultura Sorda. Les cuento cada una de ellas. Les explicaré la actividad de formación, taller sobre la Ley 2049 de 2020, con las asociaciones. En donde las asociaciones reciben y apropian conocimientos con el fin de dar claridad al proceso de planeación lingüística que no va enfocado a la creación de palabras o la confusión acerca de lo establecido en la ley y qué dice la norma con respecto a la planeación lingüística. Allí es donde se les forma dando claridad y empoderamiento. A partir de eso se da la creación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, PL, en donde trabajamos con material didáctico como estrategia visual con el fin de generar un apoyo visual que contribuya a profundizar el conocimiento y comprender de manera adecuada lo que se encuentra en los documentos, dando así una relación entre conceptos, apoyos visuales y discurso explicativo. Este trabajo se realizó con 12 asociaciones en donde se envió y compartió material didáctico previamente grabado no con un objetivo de traducción, sino de explicación amplia de cada uno de los conceptos trabajados en cada artículo perteneciente a la ley. Se envió dicho material a las asociaciones para que en futuras ocasiones tengan mejores herramientas que les permita entender de manera adecuada lo que se encuentra en la ley 2049. Con respecto a la segunda acción concerniente a la elaboración del folleto de orientación sobre procesos de planeación lingüística dirigida a las asociaciones, se envió dicho folleto para que las asociaciones tengan un acercamiento a qué es la planeación lingüística, no con conceptos densos y elevados, sino con un panorama general del tema que permite a las mismas asociaciones tener una herramienta que aliviane dudas o confusiones y a futuro se pueda obtener un cambio con las asociaciones provechosas. Este material didáctico se apoya en un contenido visual que acompaña a los textos para dar mayor claridad y tiene en su contenido un código QR que dirige no a una traducción del contenido, sino a una explicación del mismo que da idea clara sobre el tema. Una vez listo este contenido, será enviado a las asociaciones en el año posterior para fortalecer procesos de planeación lingüística. Con respecto a la construcción y orientación para la organización de las herramientas léxicas en la plataforma digital de FENASCOL, se planeó que la comunidad sorda y las personas oyentes interesadas en enseñar tengan acceso a la plataforma digital que brinda enriquecimiento de la lengua de señas colombiana. Allí es donde la coordinación se ha tomado el trabajo de recopilar información que FENASCOL ha generado a lo largo de su historia, se ha analizado y se ha organizado pensando en una estructura idónea para mostrar en una plataforma digital que en el futuro dé un aprendizaje significativo de la lengua de señas colombiana. Por último, los eventos virtuales de socialización con la comunidad sobre temas relacionados con el programa de identidad y cultura sorda se han dado con el trabajo previo de reunir información y añadir alguna pertinente en cuanto a conceptos para así desde la subdirección de programas y con el apoyo de la coordinación publicar en las redes sociales de FENASCOL información que las personas que nos visitan deben aprender sobre identidad sorda con profundización sobre los conceptos de identidad en primera instancia y posterior ligado a las personas sordas para tener una claridad de estos conceptos. Posterior a esto, se habló de comunidad sorda y su relación con la identidad sorda ya que la mayoría de personas piensan que estos conceptos se refieren a lo mismo y en esta información publicada damos claridad acerca del significado de cada una de estas estableciendo sus diferencias pero también sus relaciones trabajo que se llevó a cabo desde las redes sociales de FENASCOL en publicaciones diversas.